Pabum Pabum Y no razono mas Hay ojos color a tu Que ríen quizás por mi Y nada se yo de ti Mejor es así Pabum Estas muy dentro siempre Pabum Mi vida eres tú Pabum Mi amor se está acabando Pabum Siempre viene el paz Pabum Un poco de tristeza Pabum Pabum Que pronto pasará Dos ojos color azul Mañana encontraré Mes bellos serán Lo sé Y siempre es así Pabum 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 Estás muy dentro siempre Pabum 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 Y nada sé yo de ti, mejor es así